Juegan muy bien pero sufren demasiado, ¿no tienen que sufrir tanto? No, deberíamos definirlo cuando lo tenemos ahí en el 2 a 0, tuvimos un par de oportunidades más al no concretar, después ellos te hacen uno y bueno, por ahí arranca la desesperación el querer agarrar la pelota y todo cuesta el doble, así que nada, fundamentalmente definir los partidos y para no sufrir. ¿Se sorpresó argentino? No, fue mérito nuestro también, fue mérito nuestro, después cuando se pusieron 2 a 0 nosotros elegimos correr el riesgo que corrimos para poder empatarlo y fue mérito nuestro también, que no nos hayan metido otro más, pero eso hoy queda de lado acá nosotros jugamos por el resultado y lamentablemente hoy nos vamos con las manos vacías. Todavía se puede, todavía se puede y es un equipo que tiene todas las condiciones para la pelea hasta el final. ¿La reacción del segundo tiempo es la que te deja más tranquilo? Me deja más tranquilo en cuanto a la actitud, tampoco el primer tiempo fue que la actitud de los jugadores fueron más, sino que no encontrábamos las marcas, nos robaron la pelota, nos marcaron enseguida y eso fue que Chacarita capaz que no encontró, pero después la gana y la actitud de los jugadores siempre fue la misma. Yo le dije a los jugadores que si no ganábamos, hoy era un partido muy importante, si no ganábamos este partido, lo perdíamos, pasaba a ser el de Ñuls, el de central muy importante y después el de Colón. Así que todos los partidos son muy importantes para mantenernos ahí dentro del grupo de los primeros y evidentemente que sigue estando la posibilidad de la sudamericana y eso te da un poco más de tranquilidad. Tengo una oferta de argentinos por un contrato de dos años. Se habló con el presidente, se le pidió tiempo para tomar la decisión, hay un tema deportivo y un tema familiar. Evidentemente que a la gente no le importa el tema familiar, es una decisión que tengo que tomar yo. Y bueno, estamos junto con el cuerpo técnico, nosotros estamos divididos, hay gente del grupo técnico que vive en Argentina, tiene su familia en Argentina y otros tres, cuatro que tenemos la familia en Chile. Así que es una decisión en conjunto, no es solamente mía. ¿No? ¿Está? Cuando perdemos me... No, no. No, no. No, no. No, no.